Y se le cayó el cinturón a Universo 2000, ¿será un presagio o qué será? Aquí está el cinturón que va a defender y los señores comisionados, si son tan amables de subir al cuadrilátero para poder dar inicio a la lucha, gracias muy amables. Los señores comisionados ya hacen su arribo precisamente al cuadrilátero, están los contendientes, sus secos, las acompañantes y faltan los señores comisionados. Vamos a darles un aplauso a ver si suben, si se animan. Los comisionados no necesitaron del aplauso. Lucha por el Campeonato Nacional de Peso Semicompleto, sancionada por los señores de la H Comisión de Vox y Lucha Libre de Aguascalientes, el doctor Pedro Torres Sánchez. Y el licenciado Miguel Ángel Zamora, representante y secretario ejecutivo de la Comisión de Vox y Hombre que defiende la lucha pura de Veracruz, 93 kilogramos, Máscara Sagrada. Actúan como Secons, 100 caras y... Aunque usted no lo crea, como Secons, el hombre cruyó, psicodélico. El referí que sancionará esta pelea es Pepe Casas. Bueno pues, ya baja todo mundo después de la presentación. Se desea suerte el psicodélico, tal como lo describías, descarado. Me recordó nuestro compañero Armando Centeno, que le hubiera dicho en estos casos. No te descares. Efectivamente, este hombre todavía anda paseándose después de lo que hizo. Ha estado lloviendo y mucho en Aguascalientes. Y cómo no quisiéramos un poco de lluvia en estos momentos. Siente que en vez de psicodélico, ese hombre debería de llamarse el psicocínico. Bueno, aquí está ya iniciando la contienda. Vamos a ver, Pepe Casas les da las instrucciones. Les reitera las reglas que deben de saber, que no se vale pegar con el puño abierto. Que cuando él diga que se separen, pues se tienen que separar. Cuando haya cuerdas de por medio, vaya a su chalza de su esquina. Usted a la otra, esperemos el silbatazo. No pueden pelear abajo del cuadrilátero. Suena el silbatazo. Suerte para ambos. Campeón, Universo 2000. Algo se queja precisamente de Universo 2000, de que está haciendo máscara sagrada. Y es que el psicodélico, pues algo le hizo. Pero precisamente actúa como second, pero más bien para ese enemigo. Otra vez haciendo. Ahí empiezan los dos. El sediar. Esta va a ser una lucha. Ahí lo está tomando. Castigo sobre el brazo. Un candado. Una lucha de muchas llaves y contrallaves. Donde aparecerá la lucha a nivel de lona. Se combinará la lucha grecorromana con la lucha olímpica. Vean ahí ese candado excelente. Con castigo también a la pierna. Ahí lo está levantando máscara sagrada, que es un hombre que denota excelsitud. Dentro del manejo se lo quita bien. El campeón actual, Universo 2000. Está pasando. Aquí con el látigo. Una, dos ocasiones. Y aquí palanca dolorosísima al brazo y le pone el pie al cuello. No se rinde, dice Tropicazas. Este es el psicodélico. Se con, entre comillas, de máscara sagrada. Que tiene capacidad para levantarse. Aún con la... Con el pie en el cuello. No hay espaldas. Toca Pepe Casas. Esto es importantísimo. Una. Ahora sí había. Y lo toma con candado al cuello. Se deja caer Universo 2000. Rudo, rudo. Pero tiene que saber dominar precisamente toda la lucha. Aquí lo está tomando de esta manera. Y se lo lleva. Lo tomó del cuello y se lo llevó. Y 100 caras atentísimo a lo que hace su hermano. Este es un secón de polendas. Aquí está precisamente 100 caras. Y es la desventaja que tiene el veracruzano máscara sagrada. Mientras Universo 2000 tiene un verdadero secón en Carmelo. En 100 caras. Él no cuenta con secón, sino con un traidor ahí. Castigo sobre el brazo. Vean a este hombre. El psicodélico. Castigo el brazo. No se rinde. Castiga ahora la muñeca. Apretando sobre la zona de tríceps y la muñeca. Le toma las dos. Ahí lo tiene. Esfaldas planas. Dos. Bien. Se levanta la fuerza en el cuello. De Universo 2000. Vean nada más qué potencia sobre el cuello. Y el apoyo ahí va a intentar. Ahora poner los faldas planas. Dos. Y otra vez se zafa. Qué extraordinaria lucha, Arturo Rivera. Tenía la cruceta en el cuello de Máscara Sagrada. Este Universo 2000 que le reclama a Tropicasas de que no contó rápido. Mucha expectación en este auditorio Morelos. Ahora medir fuerzas. Vamos a ver. Máscara Sagrada de Universo 2000. Dos jóvenes atletas. Aquí están con una preparación espléndida para la lucha de campeonato. Quería hacerle una cruceta al cuello Máscara Sagrada. Lo toma ahora y lo derriba con crush. Aquí lo está llevando al cuadrilátero. Al toque de espaldas dos. Simple y sencillamente. Levanta la espalda. Y vea usted cómo va a tratar de levantarse. Aquí puede hacer la campana. Y efectivamente la está logrando. Como badajos empiezan a dar vuelta. Aquí es donde se denota lo que es el control. Uno, dos. Se levanta bien. Mostrando toda la fuerza. Máscara Sagrada. Otra vez la campana. Le está dando la vuelta bien ahí. Va a Universo 2000 contra las cuerdas. Aquí es donde se denota el control de los músculos. El control de la mente sobre la coordinación de todos los movimientos donde la lucha excelsa aparece. Vean aquí a Universo 2000 dándose un respiro fuera del ring y recibiendo los consejos de Carmelo. El 100 caras que le dice cómo debe de actuar para mantener todavía ese título que ostente ese gran cinturón de los semicompletos a nivel nacional. Y aquí está el derribe de Máscara Sagrada. Empieza a hacer sus evoluciones. Lo proyecta contra las cuerdas. Esta parecía pasada, pero acaba siendo sacada de Máscara Sagrada sobre Universo 2000. Lo recibe de esta forma. Lo proyecta contra las cuerdas. Lo va a esperar y vamos a ver. Parece que quiere hacer el paquete total. Se lo llevan a Máscara Sagrada. Uno, dos. Y no pudo ser el tercer toque. El tercer toque dice, los psicodélicos aplaudanle, aplaudanle a Máscara Sagrada o eso tratamos de hacer. El puente olímpico para tratar de zafarse. No se rinde, a ver, mueve las manos, pero lo que cuenta Enrique es que digan. Y aquí está diciendo calma, se rindió o suéltelo. Algo pasó y sí efectivamente lo dijo con los labios. Bueno, se lo dijo, habladito. Me rindo, me rindo, porque estaba terrible el castigo a la rodilla, ve. Es más, de ahí se duele. Lo castigó terriblemente, no aguantó Universo 2000. Y Máscara Sagrada se está erigiendo con la primera caída como el ganador. Y ve, el psicodélico se echa ahí de él solo. No a su compañero, no actúa como seca. Y qué bueno que la H-Comisión de Box y Lucha eligió al Tropicazas un verdadero referee que sabe aplicar la justicia para llevarlo en esta lucha por el campeonato semiconpleto nacional. Vean ahí al psicodélico. Ahora sí se siente el verdadero auxiliar, el mentor de Máscara Sagrada que aplicó excelente. Vamos a ver aquí cómo ganó la primera caída Máscara Sagrada. Vean ustedes la potencia de músculos. Y van a ver el movimiento, la coordinación. Ahí está apretando fuerte. Tremendamente, vean ustedes después el puente olímpico. Ahí dice que no, pero de repente dice sí. No aguantó el tremendo castigo aplicado por el puente olímpico de Máscara Sagrada. Es que en ocasiones la gente piensa que al mover las manos, al aletearlas, ya está rindiéndose. Pero si tiene el referee, lo tiene que escuchar, si me rindo o no. Así de sencillo. Y aquí Máscara Sagrada, pues no, no, no quiere mucho con el psicodélico. Y mira, mientras un second como es el hermano, el capo Carmelo Reyes, da masaje con secos. Le dice a su hermano que no todo está perdido. Pues a este psicodélico no le importa nada. Hacia abajo los seconds, porque ha sonado el silbatazo. Vámonos a la segunda caída. Vamos a ver qué capacidad tiene Universo. Si merece ser un campeón en toda la extensión de la palabra. Pues esto se acaba en dos salidos. O Máscara Sagrada es capaz de retomar el título que él tenía y que le arrebató de Universo 2000. Y no se sale el psicodélico. Ya le dijo Pepe Casas, puedo descalificar a Máscara Sagrada si no te sales. Y no le, mientras estuvo el descanso, no le daba con la toalla. Un poco así, refrescándole un poco de aire. Y ahora le dice a la gente que se callen. Y bueno, le estaba complicando la vida. Está muy lastimado Universo 2000. Pasadas de canguro aplicadas por Máscara Sagrada. Bien aplicadas y en serio. Dice Universo 2000 que no se rinde. Universo 2000 es proyectado de esta forma. Va a ser con un terrible deslocador ha recibido. Le pregunta Pepe Casas. ¿Eres de este mundo? Olvete, Pelastro. Archie Super contra Caracoles. ¡Qué costalazo se llevó ahí! Universo 2000 lo levantó. Tremendo Máscara Sagrada que no cree nadie. Ahí está tomándolo. Le aplica castigo. El azotón. En el crush que realizó perfectamente bien. Máscara Sagrada. Vean la preocupación en el rostro de Don Carmelo. Porque su hermano está siendo apabullado. Y el mismo castigo, Enrique. Ahí una cruceta. Y a la zona. Y con la misma llave se lo quiere llevar. No logra ser el puente. Porque tuvo capacidad ahora sí. Universo 2000. Y toca las cuerdas inteligentemente. Y se tiene que romper el castigo. Y dice Máscara Sagrada. No me hagan eso. Pero mira. Esta lucha es de campeonato. Y aquí se respetan las leyes. Y además está un hombre que sabe respetar las leyes al tocar las cuerdas. Máscara. Universo 2000 tenía que romperse el castigo que era tremendo. Ahí llega. Lo está prendiendo. Está dominando con toda nitidez. Con toda claridad. Castigando sobre la pierna. En la zona del cuadríceps. Le metió todo el peso de los 90 kilogramos. Sería un tremendo pisotón. La gente pide otra, otra. Realmente ya no puede. Ni con su alma. Universo 2000 el campeón. Ahí lo está azotando bien. Le está cayendo con tremendo golpe sobre la pantorrilla. Dominando claramente Máscara Sagrada en esta lucha. Donde la técnica de las llaves, las contrallaves ha aparecido. Para el goce de la gente que disfruta de la lucha en este nivel. Hace tiempo solo existía esta lucha. La técnica. Pues ahí surgieron de veras figuras. No, 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 no. Y ahora pues Universo 2000 le están contando. Porque es el reglamento. Pepe Casas tiene que interrumpir para explicarle. Así en caras que no. Que no lo puede acompañar. Que lo deje solo. Y regresa al conteo Pepe Casas. Tiene que regresar antes de los 20. Si no, pierde por descalificación. Iba en 13 ya. Por eso tuvo que subir Universo 2000. Sí. Aunque no hizo la masullería. Y qué inteligente la pelea de Máscara Sagrada. Porque en este momento le vuelve a dar en la zona que duele. Ahí en la rodilla lastimadísima. Y ve nada más ese tironoso que le da Enrique. Para dejar tan serio a su hermano Carmelo. Con Carmelo el gran jefe. Sin caras preocupado. Porque sabe que va a ser difícil la reacción. Vean. Ahí el castigo sobre la pierna. Es tremendo. Apoyando toda la fuerza. De los brazos. De los bíceps. De los tripses. De un hombre que trabaja excelente el gimnasio. Y que tiene una potencia acostumbrado. A hacer mancuernas con... Mancuernas de 30, 35 kilogramos. Apretando fuerte ahí. Reacción de Universo 2000. Con una patada. Logra quitarse a Máscara Sagrada. Pero este es el dominador total ahí. En el cuadrilátero. Va por él va la tercera cuerda. Amenaza con saltar ahí. Buscó el castigo. Y falló. Falló. Se quitó muy bien. Hábilmente Universo 2000. Y con eso Universo 2000 puede tener la oportunidad de reaccionar. Porque también se lastima la rodilla Máscara Sagrada. Se lo lleva con desnucadora. Terrible el azotón. Le dolió todo. Y sí. Parece que se está rindiendo. No. Dice que no. Pepe Casas. Decíamos muchas veces engaña el aleteo de las manos. Proyección. Lo deja de esta forma. Lo va a tomar y lo va a proyectar con otra. Terrible desnucadora. Fue por él a la esquina. Una córner de quebradora y desnucadora. Y aquí con palancas y tirantes a los brazos. Dice que ya se rindió. Así que Universo 2000, Enrique. Logra en base a que capitalizara el error de su rival. Emparejar la contienda. Y fue cuando se tiró con todo ahí Máscara Sagrada. Se llevó el golpe tremendo en la rodilla. Y ahí vino el tiempo. La oportunidad, el tiempo y el espacio para que Universo 2000 reaccionara. Y consiguiera la caída en su favor para que seamos. Veamos aquí la repetición. Como la azota tremendo ahí. Los discos de la columna vertebral ya no podrán ser tocados ni en 45, ni en 33, ni en ninguna revolución de Máscara Sagrada. No, para nada. Y de ahí se produjo todo. Es que es impresionante la manera. Qué viveza. Va por él con sus habilidades. Universo 2000, el estrellón fue de tolendas. Fue terrible sobre la humanidad. De Máscara Sagrada después. Ahí se sienta para maniatarlo del cuello. Las palancas dolorosísimas. Y claro que se acaba rindiendo. Y el problema ahora es el psicodélico. ¿Sabes qué Arturo es tan descarado ese psicodélico? Debería ser el psicocínico. ¿Sabes qué fue a hacer? Dejó a su luchador ahí golpeado. Y fue a echarle aire al rival. Esto no se vale. Es increíble. Tercera caída. Tercera caída. Ahí está precisamente el psicodélico. Vamos a ver hacia dónde se dirige. Va por Máscara Sagrada que está lastimada. Y es que ya sonó el silbato. Ya sonó el silbato. Y Máscara Sagrada no quiere. Se opone a que el psicodélico... Bueno, pues lo mandó a fuerza a la guerra. Y ahí está, le dice. Antes de que lo descalifiquen. Bueno, ya no sé uno cómo tomarla. Si por la buena o por la mala. Y muy inteligente Máscara Sagrada se baja para que siga contando el Tropicazas. Y seguirse reponiendo. Pero como si fuera costal de papas. Ahí lo vuelven a regresar. Y a Máscara Sagrada su seco no le ayuda para nada. Así que en este pelea de campeonato nacional es el bicompleto. Universo 2000 que le arrebatara el cinturón precisamente a Máscara Sagrada. Ahí lo tiene, espaldas planas. Uno. Dos. Se quitó muy bien. Con lo último, el último suspiro de fuerza. De energía. De amor propio. De orgullo. Sacó desde el fondo del alma Máscara Sagrada para reaccionar. Universo 2000 aplicando castigo ahí sobre el cuello. Ahora reacciona a Máscara Sagrada. Lo azota bien. Se duele en la nuca. Fue el golpe tremendo. Fue sorprendido y cayó con el golpe sobre la nuca. En una formidable reacción de Máscara Sagrada fue extraordinario. Universo 2000. Universo 2000 va al apoyo contra las cuerdas. Universo 2000 va al apoyo contra las cuerdas. Universo 2000. Bueno, esto ya es el colmo. Va a ayudar al rival a que regrese. Y si dan los 20 y Máscara Sagrada está abajo, pues definitivamente se acabará esto. Y Máscara Sagrada dice que no tiene quien lo ayude. Y mire, mire, le dice tranquilo, tómala en paz para que siga el conteo. Este es un desvergonzado de primera el psicodélico. Bueno, pues bienvenido a los rudos. Pero vaya manera de no ayudar esto, caray. Yo no lo había visto antes. Y la verdad es que este psicodélico, ojalá que la gente que pueda realizarlo lo corra del bando técnico. No se puede. Un técnico no puede tener esa desvergüenza, ese cinismo, esa desfachatez mostrada por este psicodélico. Y vamos a ver lo que hace Máscara Sagrada. Que se va a subir a la tercera cuerda. Podría ser el fin para alguno de los dos. Porque está, pues apenas se mueve las piernas, ya está en la tercera. Va a volar, se quita su rival. Universo 2000 lo estuvo cazando y hace que falle. Universo 2000 parecía estar derrotado, pero lo vio de Rojo. Uno, dos. Bien, Máscara Sagrada sacando ánimos y fuerza del orgullo, del fondo del alma. Lo toma ahí Universo 2000. Lo está azotando con el crush, Máscara Sagrada. Ahora va Universo 2000. Los adoradores de los villanos, los seguidores del mal, le dicen que sí, que se tire. Va ahí. Viene el vuelo y lo recibe con patadas Máscara Sagrada. Qué inteligente Máscara Sagrada. Porque cuando vio venir a su rival no se quitó. Alzó las piernas. Le ha de ver sacado todo el aire. Pasadas de canguro lo proyecta hacia abajo del cuadrilátero. Va a la tercera o va hacia dónde. Quiere volar. La gente le dice que no. El psicodélico está ayudando a Universo 2000. Ya se subió a la tercera. Se lo llevó. Y da esta forma con un mortal sensacional. Aplica la plancha que nos deja noqueados. El psicodélico ayudará a Universo 2000. No era un pájaro. No era un avión. Era Máscara Sagrada volador. Que apareció en los espacios. Rompió el aire. Se llevó estrellas y cometas. Y cayó ahí. Empieza el conteo. Regresa Máscara Sagrada. Aparece también sin caras. Apoyando a su hermano Universo 2002. Verdaderos gladiadores tremendos en una lucha de poder a poder. Bueno, aquí parece que le va a aplicar la tapatía. Lo tiene con la cavernaria. Se rinde o no se rinde. Esta es dolorosísima. La cavernaria. No, dice que no. Y logra zafarse del castigo. Vaya que hay que tener fortaleza. Y sobre todo yo creo en este momento Enrique Bermúdez. Fue el orgullo de Máscara Sagrada el que lo sacó a flote. Así es Arturo Rivera. Ahí las patadas. Voladora sacando a Máscara Sagrada. Va a volar ahí Universo 2000. Sale. Y le está aplicando el golpe tremendo. Una plancha. Una plancha ahí con el pecho. Le cayó exactamente a Máscara Sagrada. Vamos a ver quién regresa. Este es psicodélico. O psicocínico si usted lo prefiere. No ayuda nunca. No, incluso le pegó con la toalla. Estaba envuelto el puño y le pegó a su compañero. Impidiendo que regresara más rápido. Y aquí el conteo. Y se está dando por bien servido. Cuidado. Porque está legando Universo 2000. Está distraído. Y el número que lo agarra. Ahí en la distracción. Máscara Sagrada fue muy inteligente. Podría venir ya el conteo final. Se acuesta sobre él. Ahí toca espaldas. Uno. Dos. Dos. Noventa y nueve punto ocho. Dos. Noventa y nueve punto ocho. Noventa y nueve. Noventa y nueve. Y nos seguimos. A la trigonometría. Al álgebra. No pasa nada. Vean aquí. Se distrae Pepe. Se distrae Pepe. El Caramelo Casas. Y ya hubo un foul. Un foul sobre Máscara Sagrada. Y Pepe Casas regresa donde está el psicodélico. Un foul de cien caras, ¿eh? Sí. Uno. Dos. Retiene Universo 2000. Las marrullerías. Se volvieron a imponer. Pero se distrajo ahí Casas. Y llegó cien caras. Y intervino ahí. El seco. Vamos a verlo. Repetición. Vamos a verlo en repetición. Pero intervino. Esto no se vale. Hasta los referis justos. Vean esto. Vean a cien caras. Ahí está. Ahí va a zafar a su hermano del castigo con la patada. Eso es foul. Eso es el foul. Eso es foul. Sí, pero es foul. Porque viene del seco. Exactamente. Por esa situación. Así que, bueno. Pues visto desde donde lo veas. Fue una injusticia para máscara sagrada. Y ya de plano el psicodélico se fue a la esquina de los rudos. Suben los comisionados. Pues que tampoco han de haber visto esa villanía de cien caras. Así que, vemos como Universo 2000 va a retener el campeonato. Le vuelven a poner el cinturón. Y con ello, pues se acaba esta función. Así que, a nombre de todos. Del ingeniero Samuel Ramírez en la unidad. Televisa número uno. La producción y la dirección. De Raúl Villarreal en la Ciudad de México. Alberto Salazar, Enrique Bermúdez, Arturo Rivera. Le decimos. Gracias. Sigan con la estelar lucha. Y hasta Monterrey, la triple A.